Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense Capítulo I Derechos Individuales Artículo 45 Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo pueden interponer el recurso de exhibición personal, de amparo o de habeas data según el caso y de acuerdo con la Ley de Justicia Constitucional